Pero tú, oh Dios, eres escudo alrededor de mí. Eres mi Dios quien levanta mi cabeza, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia te sostendrán. Cada que Dios es grande, Dios es lo más bello que le puede acontecer al ser humano. Y no me voy a cansar de hablar de Dios. Así me digan en las redes sociales, no hables de Dios. ¿Hasta cuándo vas a hablar de Dios? Yo hablo de Dios, estoy en mis redes sociales y si a la gente le gusta que yo hable de Dios, amén. Y si no le gusta también, son mis redes sociales. Puedo decir en mis redes sociales que Dios es grande, ¿por qué no? Ustedes verán si le dan like o no. Son de ustedes mismos, claro, Dios es grande. Son de ustedes, ¿qué tal? Gracias.